Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La historia de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces, cuando todo tipo de maldad llena la tierra de Israel. El libro empieza con una pareja de esposos, Elimelech y Noemí, que dejan el pueblo donde nacieron para escapar de una hambruna. Se establecen en Moab, un pueblo pagano, al otro lado del río Jordán. Después que ellos y sus dos hijos llegaron a Moab, los hijos hicieron lo único que Dios les advirtió que no hicieran. Se casan con mujeres que adoraban a otros dioses. Eventualmente, Elimelech y sus hijos mueren, dejando a Noemí y a sus nueras moabitas que se valgan por sí mismas. Noemí está en una situación desesperada. Como viuda, sin ningún hijo, no hay manera para que ella sea provista, especialmente no en una tierra extranjera que no tiene leyes para proveer a las viudas como las tiene Israel. Afortunadamente, les llega la noticia que la hambruna ha terminado, así que empaca su equipaje. Les dice a sus nueras paganas que se regresen a su casa, en donde pueden empezar de nuevo. Orfa se va a su casa, pero Ruth toma una decisión impactante. Ella se apega a una viuda desamparada y deprimida y deja a su país para mudarse a una tierra extranjera. Mientras le hace este compromiso a Noemí, Ruth invoca un juramento a Dios y se refiere a él como Yahweh. Esto nos deja saber que algo ha ocurrido en su corazón. Su lealtad se ha transferido de sus dioses paganos al Dios de Noemí. Ellas regresan a Belén, pero Noemí está amargada. Piensa que Dios la está maltratando. Ella no tiene idea de lo que le espera. Aún mientras ella se queja, las bendiciones de Dios están en camino y cada detalle del tiempo y el lugar es orquestado para su bienestar. Manda a Ruth a trabajar en el campo de un familiar, confiando en la ley de Dios que los israelitas no deben cosechar los perímetros de sus tierras para que los pobres y los peregrinos puedan juntar a lo largo del borde. Levítico 19, 9 a 10. Vos, el familiar de Noemí y dueño de la tierra, ve a Ruth trabajando y le preguntas sobre ella. Está muy lejos de su alcance. Ella es una viuda extranjera y él es un adinerado líder de la comunidad. Pero su ética de trabajo y su gentileza llamaron su atención. Su belleza podría ser implícita, pero Vos solo alaba su carácter. Él dice que su reputación de amor, humildad y gracia la preceden y la trata con una extra dosis de generosidad, aún más de lo que la ley requiere. Noemí se da cuenta del potencial y juega a la casamentera. Le dice a Ruth que pare de vestirse como viuda y la envía a visitar a Vos de noche. Hay mucha ambigüedad en este pasaje. Quizá ella destapa sus pies para que se enfríen y él se despierte, pero algunos eruditos señalan que la palabra pies es muchas veces un eufemismo para las partes privadas de un hombre. Es posible que Noemí haya enviado a Ruth a seducir a Vos, pero dada la forma que la escritura continúa describiendo a ambos como derechos y virtuosos, deberíamos concluir que ellos se abstienen de cualquier cosa inapropiada. De hecho, Vos llama a Ruth una mujer digna. La frase usada en Proverbios 31.10 en referencia a una mujer virtuosa o una excelente esposa. Ruth básicamente le propone matrimonio a Vos. Él está interesado, pero le dice que hay un problema. De acuerdo a las leyes de un matrimonio levitario, alguien más tiene el derecho de opción exclusiva. Vos hace un juramento que si el hombre que es un familiar más cercano dice no, él se casará con ella y luego le da más alimentos y la manda a su casa, prometiéndole encontrar una solución. Va al lugar de encuentro local y le informa al otro individuo. Ese individuo no está interesado porque cualquiera que redime a una viuda es responsable de darle un heredero. Y este individuo no quiere aminorar la herencia de sus hijos teniendo más descendientes. Vos se casa con Ruth. Tienen un hijo y todos están encantados. Vistazo de Dios. Esta familia muestra el corazón de Dios para atraer al forastero. La madre de Vos es Rahab, la prostituta cananea quien dejó su vida pajana para seguir a Yahweh. Este hijo de una extranjera se casa con otra extranjera y se convierte en el bisabuelo del rey David. Todas estas personas están en el árbol genealógico de Jesús. Esta historia no sólo es un cuento de hadas de la joven soltera que finalmente se casa y tiene hijos. Esta historia es acerca de cómo Dios trabajó a través de la pérdida, depresión, nostalgia y hambruna para avanzar su plan para redimir a su pueblo. Aún cuando los israelitas se tornan en la maldad cada día más, resiste Israel. Tu rey está en camino. Primero uno terrenal. Luego uno divino y él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.